Así es, una enfermedad que lamentablemente cada vez pues surgen más casos, pero que a través de esta fundación las y los pueden estar pues atendidos de cierta manera, que bueno, mis respetos a toda la actividad que realizas en la fundación. Cuéntale a nuestro público de manera general precisamente qué es esta fundación y qué objetivos persigue. Nuestro objetivo ahorita es volvernos fundación. Realmente empezamos todo el aporte, lo hace cada artista, cada persona que ha creído en este proyecto. En este caso la organizadora de Teotihuacán, el evento internacional es la máster Ingrid Sarabia, quien está brindando la sede con las puertas abiertas. Vamos a recibir a maestros de diferentes países, tenemos maestros y artistas, Estados Unidos, Nicaragua, Ecuador, Perú, que vienen a donar su trabajo. Entonces ustedes siéntanse en libertad guerreras de elegir la técnica que deseen, porque todos estos especialistas están viajando para venirles a regalar los tratamientos que siempre deseaban tener. Alba, hace rato durante la conferencia de prensa se hicieron interesantes preguntas y la que me gustaría saber una vez más de ti es qué sientes ser parte de esta gran labor social, cuál es tu sentir y por qué decidiste emprender estas labores. Bueno, pues yo amo la micropigmentación. Yo soy una micropigmentadora ya con grado de máster, pero inicié en pañales. Y cuando yo inicié, yo la verdad es que me prometí que la primera certificación internacional que lograra, yo cuando llegara un paciente con cáncer, yo le iba a regalar las ciencias. Pero lamentablemente me encontraba una situación muy difícil económica y tenía que cumplir con algo de mi hijo de la escuela. Y le cobré. Y eso me bastó para sentirme mal los siguientes años. Y cuando me convierto en máster y me dan ese título internacional, por la mejor academia europea en ese entonces, decido crear un proyecto para que mujeres pudieran capacitarse y recibir conocimientos a bajo costo y generar esa oportunidad en ellas. Pero también enseñarles a sembrar, que no tenía que enseñarles. La verdad es que el corazón del migreño es muy grande. Entonces, todas decidieron desplazarse, ir a la ciudad de Puebla, hace tres años atrás, y fue en el presidente intercontinental, donde llegan a la ciudad y todas vienen desde Costa Rica, de Perú, Estados Unidos. Y hacemos este congreso, ¿no? El congreso, primer día, las capacitamos y les retribuimos, los mismos maestros, y el segundo día, la jornada de micropigmentación gratuita. Entonces, es un ambiente hermoso. El segundo día terminamos solamente muy privado nosotras, dando medallas de honor a todas las personas que vinieron a México a donar las cejas, su trabajo, ¿no?, de micropigmentación. Entonces, es así como nace Toseja Rosas, ¿no?, de la impotencia, que yo me sentí muy mal, y busqué un cómo y para qué me va a servir esta lección, ¿no?, o sea, qué puedo hacer. Y gracias a esto se han sumado muchas artistas de muchos países que siento en este momento, no tengo palabras. Toseja Rosas es un bebé que ha crecido mucho y que la verdad es como, me da mucha satisfacción. Excelente, Alba, pues recuérdanos una vez más cuándo será la cita, en dónde, y si tiene el costo el ser parte de esta gran actividad. ¿Cómo se llama? La jornada de micropigmentación gratuita para guerreras de la lucha contra el cáncer, este primero de octubre, en el Hotel Villas Arqueológicas de Teotihuacán, con horario de 9 a 5 de la tarde. Perfecto, amigos, ya lo saben, yo los invito a que sigan las redes sociales que acaban de aparecer aquí en pantalla, que se informen y que se acerquen, pues, a ser parte de esta fundación y de este congreso. Muchísimas gracias por este espacio, Alba, de verdad. Muchas gracias por abrir tu micrófono y compartirlo conmigo. Amigos, de qué padre, y nosotros seguimos con más información y sorpresas a través de la página. Así es que, muy pendientes. ¡Adiós!